Chasquí TV Las nacionalidades indígenas ya tienen su espacio y nuestro deber es informar El primer informativo pluricultural del Ecuador A la linda gente que está ya prendida esta noche con el programa intercultural Chasquí TV Directamente desde la ciudad bonita, la ciudad de San Pedro de Riobamba Vamos a tener un diálogo esta noche señoras y señores con el señor concejal Marco Sinaluisa Él es oriundo de una bella parroquia que tiene el cantón Riobamba Como es la parroquia de San Juan Ingeniero, muy buenas noches Vamos a conversar un poquito Cómo va ese municipio de Riobamba Cuando está ya pocos meses de dejar su cargo Usted como concejal rural de aquí del cantón Riobamba Que maneja 11 parroquias rurales acá del bello cantón Riobamba Cómo está señor concejal su trabajo Qué es lo que viene realizando Cómo va ese proyecto de traer el agua desde la hermana parroquia de Pungalá Hasta el sector de Riobamba Cómo va el proyecto Tenemos entendido que se ha pedido como 7, 8 plazos más Para poder terminar esta obra muy importante Para la bella sultana de los Andes Ingeniero, que nos informe para que los riobambeños, los chimboracenses Conozcan qué es lo que está ocurriendo Con uno de los proyectos emblemáticos Que la actual administración ha realizado Señoras y señores en el bello cantón Riobamba Ingeniero, muy buenas noches Gracias mi estimado Garito Un saludo cordial para usted Y para toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha A través de este prestigioso medio de comunicación Gustoso de poder compartir información en este canal Gracias por la invitación Y aquí para informar todas las actividades que venimos realizando como concejales En nuestro ámbito fiscalizador, en nuestro ámbito legislativo Si bien es cierto, nosotros ya estamos en último año de nuestra gestión Y hemos venido haciendo varias actividades Principalmente enfocados en el desarrollo de nuestros ciudadanos A partir del 2019 presidía la Comisión de Legislación hasta el 2021 Y a partir del 15 de mayo del 2021 Hasta la presente fecha estoy presidiendo la Comisión de Desarrollo Integral de las Parroquias Rurales En la Comisión de Legislación venimos haciendo un trabajo muy importante Que fue la aprobación y ya está en vigencia la ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana Una ordenanza muy importante que lo exigían la ciudadanía Lo exigían las organizaciones para tener unos mecanismos de participación efectiva En pleno del Consejo, también en la gestión y administración de los recursos de los ciudadanos Para que no sea una administración que toma decisiones directas Sin la participación, sin consensuar con la ciudadanía Y ahora tenemos ya aprobado esa ordenanza Y podemos decir que está dando también resultados Y estamos en la socialización para que la ciudadanía conozca Todos los mecanismos de insumos Y cómo poder llegar a estos espacios Para poder tener información Para también proponer lo que es proyectos Ver las necesidades de la ciudadanía Y así también los recursos se vayan ejecutando Con la participación ciudadana y tengamos mejores resultados Una obra muy importante, como ustedes lo han manifestado Es el proyecto Maguazo Alao Si bien es cierto, no ha sido comenzada En la administración que la estamos nosotros haciendo Sino la administración anterior con el señor alcalde Napoleón Cadena Y nosotros hemos estado dando seguimiento desde el inicio de nuestra gestión Viendo principalmente documentos Y también recorriendo el territorio Hemos llegado hasta la captación Hemos recorrido todo el trayecto que viene la tubería Venimos también a donde va a ser la planta de tratamiento en Moloboc Y también donde va a ser los tanques de reserva en San Martín de Veranillo Hemos recorrido todo ese trayecto Hemos estado también en la comisión de obras públicas Donde se ventila, se analiza la situación de este proyecto Y sí hemos evidenciado con preocupación Creo que de todos los compañeros concejales Y principalmente de la ciudadanía Puesto que no se está cumpliendo los plazos establecidos Cuando ingresamos nosotros a la gestión en mayo del 2019 Nos manifestaban que el proyecto se iba a concluir en diciembre del 2019 Y también por cuestiones técnicas se pidió una ampliación de plazo Y también un alcance para lo que es la automatización Se autorizó de parte del consejo cantonal esos recursos económicos Para que pueda automatizar y también quede esta obra en perfecto estado Pero va a los días, va a los años Y vemos que va avanzando a paso lento Y nosotros como comisión de obras públicas Hemos estado recorriendo cada 15 días al proyecto Hemos estado en la captación Hemos estado también donde va a ser la estación de bombeo En la empresa eléctrica de Alao Y vemos que no se va avanzando como se tiene planificado Y por ello es que nosotros también como comisión Hemos elevado un informe Y hemos presentado también al consejo cantonal Para el conocimiento de todos los compañeros concejales Del señor alcalde De la situación que está pasando Si bien es cierto, como concejales No es nuestra atribución de dar prórroga O autorizar la ampliación de plazo Eso es netamente administrativa Y por ello es que nosotros ya hemos puesto Nuestro informe técnico De acuerdo a los recorridos que se han realizado De acuerdo a los informes que nos han presentado Las planillas que se han pagado En donde está quedándose también El tema de las importaciones De los insumos para la automatización Y eso queremos dar seguimiento Hasta el final Porque realmente la ciudadanía Lo que exige es que ese proyecto Concluya, termine Y llegue el agua a la ciudad de Riobamba Y cumpla con el ofrecimiento De dar 24 horas De agua A todos los ciudadanos Y en ello nosotros vamos a seguir dando seguimiento Y también poniendo nuestras observaciones En pleno de consejo Porque también como consejo cantonal Se ha dictaminado Que cada mes se tiene que presentar Un informe Del porcentaje de avance Que se está teniendo Porque sí es importante señalar Que hemos sido Tajantes Hemos sido También con fuerza Se ha dicho a los contratistas La irresponsabilidad de los contratistas Hay que ser claros también Porque no cumplen Con lo que está establecido En los cronogramas Además de eso también De los compromisos Que cada sesión de comisión Lo vamos haciendo A la siguiente reunión Esos compromisos no se han cumplido Entonces eso incluso Le hemos hecho llegar Al seno de consejo Al señor alcalde Y por ello también También hemos invitado Para que no sea tal vez Un cuestionamiento personal Tal vez de un concejal De dos concejales Si no de todo el pleno del consejo Tenga conocimiento Es por ello que tuvimos Un recorrido también Con la presencia del señor alcalde Con los compañeros concejales Al proyecto Hace un mes más o menos Hemos estado recorriendo Y en ello también se puso Esa observación a los contratistas Es decir que busquemos alternativas Y que realmente la ciudadanía Exige que ese proyecto Se concluya ¿Qué es lo que está fallando Señor concejal? Tenemos entendido De que la obra Por ejemplo En el sector de Peltetec En el sector de Maguazo En el sector de la captación No está terminado En el 100% Lo mismo la tubería Que baja por Peltetec Pungalapamba Hasta el sector De la parroquia de Pungalá No se ha enterrado Todavía la tubería Para que haya La conducción del agua Tenemos entendido De que tiene que cruzar El río Chambol A la altura Del sector del proyecto El del proyecto hidroeléctrico Al lado No está en la tubería Todavía colocada En el sector de Mologó Se ha abandonado Parte de la infraestructura Que estaban realizando ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está fallando Señor concejal Para que el agua Llegue a los río bombeños? Justamente nosotros Hemos verificado Toda la situación Que usted lo manifiesta Y realmente Lo más Preocupante Es los cruces De los ríos Porque se tiene Que hacer los puentes Y esos puentes Nosotros Hace 2019 Que recorrimos Ya se tuvo Que haber Establecido Porque nosotros Como concejales Hemos puesto Nuestra observación De que Si bien es cierto La pandemia Nos pudo dificultar Un porcentaje En el año 2020 Pero el 2021 Ya lo Ya tuvimos Casi normalidad Y teníamos Que ir cumpliendo Con todo Lo que estaba Establecido Y vemos Con preocupación Que los puentes No van avanzando E incluso Los puentes Están abandonados Existen los hierros Que están oxidándose Entonces En ello Nosotros hemos visto Que es una Irresponsabilidad Y también De falta De solvencia De los contratistas Porque También Algunos Obreros Han sido También Víctimas Del no El pago De su sueldo Y ellos Hemos también Recabado Es información Si bien es cierto Nosotros como concejales Damos el seguimiento Vemos los informes Y también Vemos las realidades Hemos hecho Llegar al seno Del consejo Al señor alcalde La situación Que está pasando Y también Porcentajes De infraestructura Civil Que no necesitamos De lo que Corresponde A las importaciones Que siempre Ha sido El argumento De decir Que Por temas De la pandemia El tema Del transporte El tema De los Contenedores No existe Y no se puede Llegar Pero hemos Dicho El tema De lo que Es el área Civil Ya tiene Que estar Completada Al 100% Para que Cuando llegue Los insumos De automatización Se puedan Ubicar Y podamos Ya comenzar Con la prueba Y poder Ya dar El agua A la ciudadanía Y también Hemos visto También La irresponsabilidad De los Contratistas Porque no hay Una Solvencia Una fortaleza Del consorcio Porque Una vez Vamos Al recorrido Están otros Directivos Otros técnicos Vamos a otro recorrido Y han cambiado De técnicos Y eso es lo que Está dificultando Para la toma De decisiones Para ya Ejecutar Lo que es Este proyecto Muy importante Para la ciudad De Río Bamba Nosotros Como concejales Estamos Pendientes Y hemos puesto Incluso El informe A Contraloría Para que También Haga su análisis Respectivo Y también Verifique Responsabilidades E incluso Nosotros El día Martes Del día De ayer También Tuvimos Reunión De comisión De obras Públicas Y estamos Pendientes De este Proyecto Muy importante Y ahí Hemos visto También La necesidad De que Se haga Un análisis A lo que Corresponde Al contrato Complementario Que era Para La automatización Y ver Responsabilidades Donde se quedó Estos procesos Porque no Podemos permitir Que pase Los años El recurso Económico Se autorizó Por consejo Cantonal El señor Alcalde El administrador Ya lo entregó A los contratistas Pero donde Están esos recursos Ya debían Estar comprados Todos estos insumos Y tenemos que ver Justificaciones Y también ver Quienes son los responsables Que han hecho Que este proceso Se vaya Demorando Y la ciudadanía También En esta situación Con la Necesidad Siempre van a estar Pendientes Y están molestas También Se dice que Hasta el 31 de marzo Señor concejal Ojalá Que el pueblo De Riobamba Realmente está Preocupado Porque una obra Muy importantísima Con un préstamo Del banco De desarrollo Ya debería estar Aquí el agua En Riobamba Pero no ha llegado Hasta el día de hoy Señor concejal Lamentable Lo que está ocurriendo No sé Qué es lo que está pasando Con el señor alcalde Hacer un llamado A la empresa También porque Si usted tiene una empresa Tiene que cumplir Pues con los Riobambeños No va a ser objeto De burla Los riobambeños Tenemos que luchar Hasta el último Porque el proyecto Es importante Riobamba Algunos barrios No tienen agua Señor concejal Usted vaya Por los barrios Periféricos Por el sector oriental Vaya acá Por Santanita Por la parte norte Por la parte sur No hay agua Señor concejal Incluso en el centro de Riobamba En el sector de San Francisco Donde yo vivo Hay dos o tres Dehoritas de agua No hay más Señor concejal Entonces esperemos Que esta obra Termine Y que no Vamos a procesos legales Porque ustedes Tienen que cobrar También hay unas garantías Que tiene la empresa Que dar Y esperemos que no Vaya problemas legales Sino que se termine Se concluya Con una obra importante Yo he viajado Hasta la parroquia De Pungalá He conversado Con la gente De San José De Chusga Con la gente De Pungalapamba Por donde viene La tubería Con la gente De Pelteté Con la gente De ahí De Maguazo Y no se ha colocado Todavía la tubería Ojalá Ojalá Este plazo Que se ha dado Hasta el 31 de marzo Se cumpla Aunque le veo Bastante difícil Pero ustedes Como concejales Están en la responsabilidad Y también De darle Su versión Al pueblo Río Bambeño Al pueblo de Chimborazo Por esta obra Por esta gran obra Que sobrepasa Más de los 30 millones Entonces esperemos De que se concluya Esta obra Señor concejal Vamos a hacer Un pequeño corte comercial Señor concejal Y vamos a Trabajar un poquito Con usted Con el asunto También de Cómo va Las parroquias rurales Antes se entregaba Anualmente 40 mil dólares Ahora se les va A entregar Ya más de 100 mil dólares Que se les ha entregado A Cacha Que se le ha entregado A Licán Que se le ha entregado A la parroquia De Pungalá A la parroquia De Quimia Cubijis A las 11 parroquias Que se les ha entregado Volvemos con estos temas Importantes Con el señor concejal Ingeniero Marcos Ina Luisa Concejal rural Del bello cantón Río Bampa Inicio de espacio Publicitario ¿Quieres formar parte De la cooperativa De ahorro y crédito Fernando Daquilema? Acompáñame Acércate a Balcón de Servicios Y presenta Tu copia de cédula Papeleta de votación Y planilla de servicios básicos Más 37 dólares Y podrás formar parte De nuestra cooperativa ¿Qué esperas? Chimborazo Es tu destino De la tecnología Macro Show Su casa musical Distribuidor autorizado Para el centro Del país de Instrumentos musicales Equipos de amplificación E iluminación robótica Nosotros te ofrecemos La mejor diversidad En marcas Macro Show Su casa musical Visita nuestro amplio Y moderno local Avenida Daniel León Borja Y la Valle Casi esquina Segundo piso Para contactos Y pedidos al teléfono 032-964-196 0988-4282-34 Síguenos en las redes sociales Y se parte de nuestros Descuentos y promociones Wilson Tamami Gerente Una sola empresa musical Macro Show Líder mundial en marcas Riobampa, Ecuador Agenda digital Tu botón de participación ciudadana Ingresa a www.gatmriobamba.gov.ec Selecciona el botón Agenda digital Da clic en proyectos Agenda digital Llena el formulario Y envía Listo Gracias por construir Con nuestra Agenda digital Municipio de Riobamba La empresa más grande En impresión del Ecuador Se llama Expo Vayas Expo Vayas Expo Vayas Líderes en marketing Y publicidad Nadie lo hace mejor Ingeniero Patricio Inca Paguay Gerente General ¡Gracias! 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 cuánto te esfuerzas por darle un futuro mejor a tu familia. Sabemos lo duro que trabajas para alcanzar tus sueños. Por eso, queremos ser la herramienta que permita cumplir tus metas. Con Crediminga, financiamiento para capital de trabajo, reactivación económica. Es hora de empezar tu propio negocio con las tasas más competitivas del mercado. Oh, oh, oh. Cooperativa Minga, la cooperativa que quiere a la gente. Ingeniero, Jorge Vicente Chucho Lema, gerente general. Pinde Espacio Publicitario. Así es, señoras y señores, volvemos con el señor concejal Marcos Sinaluiza, concejal rural del bello cantón Río Bamba. Esta hermosa tierra que ya mismo estamos de fiesta, señor concejal. Se vienen las fiestas abrileñas. El día de hoy tengo entendido que se ha inscrito ya la tercera candidata reina de Río Bamba, una preciosa mujer, Río Bambeña. El día 3 de abril invito, señor concejal, en la vía Chambos, estoy haciendo un pequeño rodeo criollo completamente gratis para el pueblo río bambeño, para los barrios suburbanos. No soy de político, señor concejal, sino que me gusta que la gente pobre, la gente humilde luego de esta pandemia, también haya un poco de reactivación económica. El día domingo nos dio una satisfacción ver a los vendedores ambulantes que van llevando siquiera sus cuatro o cinco dólares para poder solventar la alimentación en sus hogares, señor concejal, en estas fiestas tradicionales, como son el rodeón digno del Chagra. Señor concejal, vamos a la sector rural. Usted es concejal rural. ¿Cómo se ha canalizado? ¿Cómo están, por ejemplo, los proyectos de la Plaza del Rastro que van a hacer en su tierra? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? ¿Sí hay el dinero suficiente para la construcción? ¿Ya se aprobó los estudios correspondientes? Tenemos entendido que el vecino Cantón Guano en el sector de Pulinguí es una bonita Plaza del Rastro y ya se comercializa los animales, las reces, los ovinos, los porcinos. ¿Qué se tiene para su tierra, en especial para San Juan, que nos están mirando? Un gran saludo a la linda gente de Chobol, Pamba, ahí está la gente del Chimborazo, proyectos turísticos como la Casa Cóndor que siempre nos están mirando los días viernes. Pero, señor concejal, ¿cómo ha trabajado usted en beneficio de las 11 parroquias rurales del Cantón Rivón? Sí, gracias, mi estimado Galito. A partir del 15 de mayo del 2021, fui donde asumí la presidencia de la Comisión de Desarrollo Integral de Parroquias Rurales. Antes no estaba ni en la comisión ni la presidía. Desde ese instante hemos estado preocupados por ver el presupuesto y principalmente la ejecución. Puesto que usted conoce más que uno, porque hemos estado trabajando incluso en las parroquias rurales cuando fui vocal de la Junta Parroquial de San Juan, de parte del municipio de Río Bamba se entregaba un presupuesto de 40 mil y a veces 37 mil cada año, que con ese presupuesto no se podía llegar a las comunidades. pero a partir del 2014 cuando ingresó el ingeniero Napoleón Cadena se entregaba 100 mil dólares a cada junta parroquial y a partir del 2019 que ingresamos nosotros pudimos también conversar con los compañeros concejales, con el señor alcalde y pudimos entregar 125 mil dólares a cada junta parroquial para que se pueda priorizar en las obras que principalmente ellos lo necesitan. Y en ello hemos estado dando seguimiento y también hay que decirlo con preocupación también porque existía un rezago presupuestario del 2019, 2020 y 2021. En ello hemos estado coordinando con los presidentes de las juntas parroquiales, con el líder de la unidad de parroquias rurales y no sólo pidiendo informes en papel, sino también recorriendo las 11 parroquias rurales. Es así que en el 2021 recorrimos las 11 parroquias rurales y ahí pudimos observar y ver que existía un presupuesto rezagado y en ello también vimos qué alternativas podemos dar para que ese presupuesto se vaya ejecutando al 100% y por ello que... ¿Por qué no se les ha entregado todas las juntas parroquiales señor concejal? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que antes la unidad de parroquias rurales pertenecía a la dirección de planificación y presupuesto y a partir del 2021 pasa a formar parte de la dirección de gestión de obras públicas. En ese transcurso existía también las necesidades de parte de las parroquias rurales puesto que el municipio de Río Bamba y el señor alcalde y los concejales no son los que designan qué obra van a hacer sino realmente la ciudadanía conjuntamente con sus autoridades en cada una de las parroquias y en ello se priorizaba también temas viales temas viales rurales que a partir del 2014 al 2019 teníamos nosotros la competencia en vialidad rural y a partir del 2020 las parroquias las juntas parroquiales el municipio de Río Bamba puesto que la competencia de vialidad rural la tiene el consejo provincial pero antes nosotros trabajábamos en delegación de competencias con el municipio de Río Bamba con las juntas parroquiales y el consejo provincial y se trabajaba en forma articulada pero a través a partir del 2020 no tenemos la delegación de competencia de parte del consejo provincial y hemos estado solicitando el 2020 todo el año y no se ha podido lograr puesto que han manifestado que necesitaban proyectos puntuales y se quería dar la delegación de competencia en viabilidad rural en proyectos puntuales por ello es que se tuvo que también reformar algunos proyectos que ya estaban establecidos porque no podíamos ejecutar sin la delegación de competencia y por ello se pudo reformar y se hizo a lo que nosotros podemos ejecutar con nuestras competencias como es agua potable alcantarillado infraestructura física y en ello hemos estado planificando entonces a partir del 2021 ya hemos recopilado toda la información conjuntamente con los presidentes de las juntas parroquiales y se pudo determinar que teníamos un porcentaje de ejecución del 35% que era muy bajo por ello hicimos un acercamiento también con el señor alcalde con los presidentes de las juntas parroquiales con la dirección de obras públicas con la dirección financiera para analizar la situación qué es lo que está pasando por esa baja ejecución presupuestaria pudimos consensuar pudimos buscar alternativas y a partir del 2022 ya estamos ejecutando el presupuesto y tenemos que decirlo tenemos un 53% ya comprometido y ejecutando más del 35% que tenemos ya ejecutado tenemos el 88% que ya está en ejecución entonces eso es un porcentaje muy bueno que ya en las parroquias rurales hemos podido incluso acompañar al señor alcalde a la entrega de materiales a la firma de contratos porque se están haciendo obras muy importantes en las parroquias rurales por ejemplo en la parroquia de San Juan se está haciendo el estudio del alcantarillado de toda la cabecera parroquial incluido las comunidades de Piscicaz Capillaloma que ese es un proyecto muy ambicioso donde busca dar servicios básicos a todos estos sectores y además de eso también no botar esta conducción al río o directamente a la quebrada sino también darle la planta de tratamiento exactamente y en ello estamos trabajando muy dedicadamente conjuntamente con los técnicos y nuestros compañeros concejales para que esos presupuestos se vayan ejecutando hemos estado recorriendo alcantarillado para la parroquia de San Juan para Calpi que les están entregando allá tenemos una particular muy importante la gestión también porque ellos tienen la planta de adoquines entonces nosotros como municipio de Río Bamba le entregamos los materiales como es cemento como es macadán como es ripio para que conjuntamente con las comunidades se vayan elaborando el adoquín y también ubicando las comunidades es por ello que Calpi tiene una particularidad que sus comunidades están adoquinando con el esfuerzo conjunto del municipio de Río Bamba de la junta parroquial y la base primordial de las comunidades así también se está haciendo el estudio de agua potable de la cabecera parroquial en el tema de turismo se está trabajando también con señalética y también se ha construido un baño que ha sido un requerimiento de la comunidad de Palacio Real puesto que esa comunidad se dedica casi un porcentaje alto a lo que es el turismo comunitario y es muy importante tener los servicios básicos para dar una buena atención a los turistas que se llegan a estas comunidades entonces sí creo que estamos trabajando muy detenidamente y de acuerdo a las necesidades prioridades que han salido de las comunidades porque no podemos nosotros como concejales o como el señor alcalde decir esta obra vamos a hacer sino realmente viene desde la ciudadanía desde las autoridades locales de territorio y ellos lo que han priorizado y nosotros damos el seguimiento para que esas obras se vayan ejecutando al 100% el asunto por ejemplo de la parroquia Pungalá señor concejal tengo entendido que ahí se hizo una inversión en la remodelación del coliseo deportivo hoy se está realizando también la entrega de materiales para la construcción del puente en la comunidad de Chusga del sector de Pungalapamba Sallesuzga es una zona eminentemente agrícola ganadera en la parroquia de Licto señor concejal una parroquia muy grande tiene 27 comunidades campesinas como 7 barrios en la parroquia central ¿qué se está haciendo para Licto señor concejal para Licto y previo a Licto Pungalá lo que manifestaba usted Pungalá ha sido una de las parroquias atendidas también por el tema de que estamos trayendo el proyecto Maguazo en ello ha habido unos acuerdos con las comunidades de la zona de influencia por ello tenemos arreglado y mejorado lo que es el centro de capacitación de la comunidad de Pelteteg así también se ha hecho el mejoramiento del agua potable de la cabecera parroquial y hoy día mismo también se está trabajando ya en la construcción del alcantarillado con su planta de tratamiento de la cabecera parroquial así también como usted lo manifestaba el mejoramiento del coliseo así también se está dando materiales para mejoramientos de casas comunales y un proyecto muy importante también es el proyecto de agua potable de Niño Loma también que se está dando materiales y las comunidades están poniendo la mano de obra y se está cumpliendo con un objetivo muy importante que es dotar de agua a nuestros ciudadanos a nuestros comuneros pues hemos estado trabajando de acuerdo a las necesidades y también incluso presupuestos extras porque necesitamos mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y lo principal buscar también estudios estudios de agua potable de alcantarillado porque en base a los estudios también se va buscando recursos económicos para que se puedan ejecutar es por ello que de parte del municipio de Río Bamba en este año 2022 tenemos un millón doscientos mil dólares para poder ejecutar los proyectos que tienen viabilidad técnica en agua potable y en alcantarillado en la parroquia de Licto también hemos estado trabajando en temas que ellos lo han priorizado un tema muy importante y ustedes saben para el desarrollo económico es el mercado central y eso es lo que han priorizado que es un mercado que ya ha cumplido su vida útil y a veces tiene el techo ya en mal estado y por ello es que se ha hecho los estudios y también se va a cambiar todo el techo del mercado central y otro tema muy importante es el alcantarillado de la comunidad de Tzimbuto Quincaguán una comunidad muy importante y grande en extensión grande también en población que tenían desde un inicio la necesidad de mejorar sus condiciones de vida de mejorar los servicios básicos por ello es que se inició primero con el estudio del alcantarillado y ahora se está ejecutando ya el proyecto el municipio de Río Bamba está entregando la tubería y también la dirección técnica y también se va a hacer la planta de tratamiento en esta comunidad así también la cabecera parroquial ustedes saben por el tema de la lluvia existe lo que es las inundaciones y por ello es que se está entregando también el alcantarillado pluvial y también está en trabajo y ya se ha visitado conjuntamente con la comisión de desarrollo integral de las parroquias rurales a los dos proyectos a lo que es de Zimbuto Quincaguán y al proyecto de la cabecera parroquial y hemos determinado que existe ya un porcentaje muy significativo de avance que va del 50 al 55% que de acuerdo al cronograma establecido está cumpliendo con los plazos señor concejal ya en la parte final porque tenemos otros invitados la satisfacción de haber servido a su tierra en especial a la parroquia de Zajuan pese que en este carnaval visitamos el nevado Chimborazo esa belleza que tiene ese coloso de los andes pero lamentablemente su vía se encuentra en pésimas condiciones señor concejal hay gran cantidad de huecos la señalización se han ido hasta robando señor concejal hay gran cantidad de basura que han botado ahí en la reserva faunística Chimborazo que hacer por eso señor concejal porque es un ícono turístico que tiene la guardiana del Chimborazo como se le conoce a la bella parroquia de San Juan que hacer por eso yo creo que es la competencia no del municipio las competencias en el ministerio de transportes y obras públicas pero siquiera una llamadita al señor director va al señor director debachando siquiera esa vía importante porque hay gran cantidad de turistas que van al nevado Chimborazo nosotros nosotros desde que fuimos y fui vocal de la junta parroquial hemos visto con preocupación esta vía Calpi San Juan el Arenal puesto que es una vía ya que ha cumplido su vida útil teníamos reuniones con los moradores de la cabecera parroquial de las comunidades y manifestaban que esa vía fue construida en el año de 1999 ya tenemos alrededor de 22 años que ha cumplido dando funcionalidad a los ciudadanos pero no es una vía con carpetas asfálticas sino es una vía de doble tratamiento y nosotros hemos hecho las gestiones necesarias ante los directores que han pasado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tenemos un expediente bien grande algunos nos han dado respuesta algunos no nos han dado respuesta la última vez que está el ingeniero Gabriel Cáceres también hicimos el llamado de atención el pedido de que se dé atención a esta vía muy importante como usted lo ha dicho no sólo comunica la parroquia de San Juan sino es una vía interprovincial que comunica Chimborazo con Bolívar y además de eso llega a la reserva faunística de Chimborazo que vienen bastantes turistas y vienen de incluso de otras ciudades de otros países y se llevan esa mala impresión de las vías en mal estado en ello nos han dado la respuesta manifestando que la vía Calpi-San Juan en el Arenal no es competencia del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y eso es una sorpresa para nosotros porque nosotros como ciudadanos como nacidos en esta tierra sabíamos y pensábamos que era una competencia netamente del Ministerio de Transportes y Obras Públicas pero con la documentación que nos pasaron y de acuerdo a la resolución del Ministerio de Transportes y Obras Públicas esa vía no ha estado catastrada como una red estatal y por lo tanto no se puede intervenir en esa vía una vez que tuvimos la respuesta de parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas nosotros le pasamos a la Prefectura de Chimborazo porque nos manifestaban que es una red interparroquial y por ende tiene competencia el Consejo Provincial pero de parte del Consejo Provincial tampoco hemos tenido respuesta hasta el momento es por ello que ya nos hemos activado los ciudadanos porque no podemos estar esperando también la respuesta en documentos y también dando respuesta de que no es competencia de uno no es competencia del otro pero la necesidad está ahí entonces en hecho el viernes hace 15 días tuvimos una reunión ampliada en la parroquia de San Juan conjuntamente con la parroquia de Calpi también con las comunidades con sus dirigentes para ir armando ya una estructura para poder hacer una gestión conjunta y sumarnos para que realmente esta vía sea considerada primeramente como una red estatal en las conversaciones que hemos tenido con el director de obras públicas del ingeniero Gabriel Cáceres ha manifestado también que esa es la necesidad y eso es lo que ellos están manifestando y por ello ya están emitiendo los informes técnicos para que sea considerada una red estatal una vez que sea considerada una red estatal hacer las gestiones necesarias ya no para el bacheo porque el bacheo ustedes saben ha durado tres meses cuatro meses y estamos en la misma situación e incluso por el tema invernal en peores condiciones es por ello que se ha planteado desde la asamblea parroquial desde las comunidades que ya se busque recursos necesarios para hacer un reasfaltado integral desde Calpi San Juan el Arenal porque no podemos estar en las gestiones cada tres meses solicitando el bacheo se da un mantenimiento y luego vuelve lo mismo aspiramos y esperamos también que esa gestión que estamos haciendo sean escuchadas por las autoridades pertinentes e incluso llegar a otras instancias como es al ministro de transportes y obras públicas para hacerle conocer para hacerle ver la realidad como está esta vía y también buscar los recursos necesarios para que sea considerado en una obra prioritaria para la ciudad de Río Bamba para el cantón de Río Bamba para la provincia de Chimborazo e incluso para la provincia de Bolívar también queremos hacer unos acercamientos con el señor alcalde para que podamos hacer una forma conjunta y aquí como en seno del consejo cantonal hemos puesto en conocimiento al señor alcalde como nuestra autoridad principal para que cuando tenga el nexo con los ministros con el señor presidente mismo ponga en consideración esta vía y podamos también poder ir dando la gestión necesaria en Palmira le comento señor concejal estuvo el señor alcalde ahí incluso estaba el señor presidente de la república Guillermo Lazo entregando una obra muy importante también la vía Balvanera Palmira hasta el río Angas en la hermana provincia de Cañar pero lamentablemente nadie de San Juan se presentó dijo por favor señor ministro señor presidente aquí necesitamos porque hay un ícono turístico como es el coloso de los Andes que necesitamos que se reasfalte o siquiera se baché esa vía importante para el turismo señor concejal ya en la parte final su satisfacción de haber cumplido con las parroquias rurales y haya pasado unos bonitos carnavales señor concejal cuál es su criterio ya en la parte final de esta entrevista que hemos tenido tenemos para dialogar temas importantísimos pero con honor al tiempo usted sabe señor concejal aquí en televisión es bastante caro y usted sabe que siempre nosotros estamos para servirles en especial a los concejales rurales que están informando a su pueblo a sus mandantes señor concejal sí mejor muchas gracias a usted mi estimado galito por el espacio y la satisfacción siempre de haber cumplido con lo que se ha ofrecido principalmente dar seguimiento a los presupuestos y que ahora se estén ejecutando obras muy importantes en cada una de las parroquias ese es nuestro deber cumplido además de eso también ir viendo las gestiones que se ha hecho incluso de varios años como es la plaza de rastro cuando estábamos de vocal en la junta parroquial entregamos el predio al municipio de Río Bamba para que se construya esta importante ente donde se va a hacer la comercialización de ganado y en ello vemos ahora con buenos ojos que ya tenemos el proyecto ya tenemos el presupuesto e incluso ya debería estar construyendo sino que por temas de compras públicas se nos cayó el proceso está el proceso ya en compras públicas el proceso ya se cayó en primera instancia y ahora se está subiendo en segunda instancia y eso también hemos sido claros y frontales para que se vaya tomando las medidas correctivas a los técnicos al sistema para ver qué es lo que está pasando y que en esta segunda instancia que está subiendo ese proceso se cumpla y podamos ya dar a la ciudadanía a nuestros ganaderos un espacio digno donde puedan comercializar es una inversión de un millón seiscientos mil dólares que se va a invertir ya se tiene los espacios el terreno donde se va a construir son de 3.5 hectáreas que realmente va a dar servicio a todo el sector ganadero principalmente del cantón de Río Bamba y de toda la provincia de Chimborazo puesto que es una feria muy grande que tiene aquí la ciudad de Río Bamba siempre las órdenes hay muchos temas que tenemos que ir tratando ordenanzas que se están trabajando en la Comisión de Desarrollo Integral Rural como es la ordenanza de la protección y conservación de las cuencas y micro cuencas y quebradas puesto que tenemos varios inconvenientes de relleno de las quebradas una de esas la quebrada de las abras la quebrada de las abras la quebrada de acá de los alrededores de Yaruquíes de Santa Clara entonces ha sido una necesidad de la ciudadanía y en ella la estamos trabajando esperamos y aspiramos que esa ordenanza salga con los informes favorables del equipo multidisciplinario y poderlo avanzarlo a la parte legislativa y poderlo aprobar y tener una normativa para poder controlar y también para poder sancionar a los malos ciudadanos que botan la basura que botan rellenos en las quebradas e incluso he tenido la oportunidad de recorrer con los dirigentes de la comunidad de Kunduana e incluso llegar al origen de las quebradas y vemos con preocupación que están rellenadas que están ya incluso haciendo ciudadelas en esos espacios y para el futuro y ahí están los traficantes de tierra señor concejal exactamente y por ello es que los órganos de control territorial están en territorio y hemos dicho que nos entre un informe de cómo está la situación en estos territorios y poder también aplicarlo la normativa que tenemos como municipios de Río Bamba muchas gracias señoras y señores al ingeniero Marcos Sina Luisa él es concejal rural del cantón Río Bamba con más invitados volvemos luego de un corte comercial a través de tu programa intercultural Chasqui TV Chasqui TV Las nacionalidades indígenas ya tienen su espacio y nuestro deber es informar el primer informativo pluricultural del Ecuador Chasqui TV